Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. El miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo Franklin Almeida reaccionó al encuentro que sostuvieron los expresidentes Danilo Medina e Hipólito Mejía. Los iguales se juntan, mejor salimos políticamente de ellos juntos y ellos juntos dicen lo que son, dijo Almeida del encuentro del presidente del PLD, el alto dirigente del PRM. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.